Yo soy mexicana y amo a mi país porque somos bien chidos. Los mexicanos somos buena gente, inteligentes, parranderos, alegres. Somos mexicanas y somos buena gente. Yo soy mexicana y me gustaría que se acabaran todas las tranzas. La corrupción, las mordidas, porque este es un país con futuro y la neta puede salir adelante si todos nos lo proponemos. Soy mexicano y me encanta porque somos querendones. Gobierno de la República.